¡Hola, hola! Feliz inicio de semana, mi gente bonita. Estamos en el mes de los reinicios, en el mes como que todo se va encajando y poniéndose en su lugar. Y yo creo que ya yo he hablado demasiado de la importancia de iniciar con buen pie. Entonces como que vamos a chilear un poquito más hoy, como vamos a tomarlo como más al paso. No todo en esta vida tiene que ser tan serio. También es importante como gozarse el proceso y entender que no toda la edad tiene que ser muy serio. O sea, como que no toda la edad tiene que ser como con el fin de que sea productivo. Yo recuerdo que una vez incluso hice un post de eso en mi Instagram, porque estábamos como que tenemos que alcanzar objetivos, tenemos que alcanzar objetivos. Y obviamente, claro que sí, pero también es importante sentarse en el presente y decir, pero wey, yo he alcanzado pilas de objetivos. Déjame ver qué es lo que realmente está sucediendo en mi presente. Qué dominicana me escuché con el pila de objetivos. Pero nada, aquí estoy, estoy en la sala de mi hogar en el día de hoy. Y me adorna la presencia de una persona que para el gran auge que ella ha tenido, a mí me sigue sorprendiendo. Yo no se lo había dicho a ella, pero he hecho este episodio para decírselo. Me sigue sorprendiendo la humildad que ella tiene. Es una mujer que inspira a muchísima gente y a muchísimas generaciones. Es lo más impactante que lo siento de ella. Y cuando tenía la oportunidad como de compartir con ella, de hablar con ella. Recuerdo que desde antes incluso de tener el podcast, tuve la oportunidad una vez de conversar con ella. Yo dije, si en algún momento yo vengo a tener un escenario donde yo pueda tener conversaciones íntimas, a mí me gustaría tenerla conmigo. Y hace un tiempo atrás, algunas semanas atrás, me la encontré en un lugar donde nos invitaron. Y yo le dije, yo no sé cuál es tu tiempo, yo imagino que debe ser súper full, pero yo necesito hacer un episodio contigo. Y por esa razón me siento muy feliz, me siento muy honrada de tenerla en este espacio que es tan íntimo para mí. Ella es comunicadora, es una gran youtuber. O sea, yo creo que el país le da poco reconocimiento para lo que ella ha hecho a nivel internacional, para poner en alto la calidad de lo que puede ser una youtuber dominicana. Y es creadora de contenido. Me acompaña en este episodio de Mi Para Santi, de Eriksa Rodríguez. No, ya, pues se acabó. Ya no tenemos más nada que decir. Yo solamente quiero agradecer la invitación. Y quiero agradecer que me tocaran el episodio que estamos chilling. Porque yo caí aquí, mi amor, como una guanábana. Y ya, ya no hay manera que hablar. Yo estoy comodísima. Gracias por abrirme la puerta de tu hogar. Eso es algo muy valioso, porque las vibras, las energías, yo creo en todas esas vainas. Yo también. Yo siempre digo que cargadísimos, de buenísima. Pero eso es verdad. Sí, es cierto. Yo creo en eso. Ay, Dios, gente como rarita no me gusta. Incluso hay gente de mi familia que no ha entrado en mi hogar por eso. Facts. Ah, porque tenemos que normalizar que tenemos familiares que son tóxicos, que también hay que descartarlos. O sea, porque porque somos familia, yo no tengo que soportar de todo. Ay, estoy hablando ya. No, 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 pero es cierto. Es cierto. No, antes también. Porque yo ni sé de qué vamos a hablar. Quiero mencionar que la comodidad que está mencionando Yarixa en nuestros escenarios, que es con estos puffs, es gracias a Mr. Puff. Es una empresa que trabaja aquí en Santiago, pero también hace envíos nacionales a todo el país. Y son súper comunes. Yarixa lo dijo, y yo ni si le hablo sobre esta publicidad. Señora, de verdad. Eso es cierto. Desde que yo caí aquí, yo dije, wow, me encanta. Porque es como suave, pero no está duro. Y lo chulo es que cuando se acomoda tu cuerpo, wow, me gustan. Vente de 10. Vayan pidiéndoselo. Y en Santiago. Sí. Y lo hacen súper rápido. Yo lo ordené y a la semana ya estaban listos. Ponga el contacto en la pantalla porque ya está aquí abajo en la descripción. Yo voy a ver esto para coger contacto. Claro. Yari, justamente estábamos hablando, yo siempre invito a los invitados, invito a los invitados, la redundancia, ¿eh? Yo siempre invito a las personas que quiero hablar un tema específico con el tema que me gustaría hablar con él. Yo como que yo visualizo, bueno, ¿quiero afuera en el podcast? Pues con tal tema. Pero siempre le doy el beneficio de la duda a decirle, ¿hay algún tema que está resonando contigo? Y lo pregunté soy Arixa antes de iniciar el episodio. Tú sabes que yo nunca había confesado eso en el podcast. Ah, pues bueno. Hoy estamos abriéndonos. Nunca. No hablamos demasiado. Porque uno nunca sabe. No, pero honestamente, cuando tú me hiciste ese aclarando, yo dije, qué bien, porque hay personas que no se sienten cómodas hablando ciertas cosas. Pero yo realmente soy un libro abierto. Ahora, que tú te sientas cómodo escuchándolo, ya eso es un problema. Claro. Porque hay gente que tiene una imagen de uno que ellos se crearon. Sí. Pero ellos te limitan con esa imagen que se crearon. Entonces, si tú te sales de esos temas que ellos entienden que eso es lo que tú deberías tratar, ellos se sienten como que, ay, pero que inapropiado. No, yo soy un humano. Yo todo lo vivo. Todas las emociones, todas las circunstancias. Y yo tengo una opinión con respecto a la mayoría de cosas que he vivido. Y yo soy una persona también que observa mucho y aprende de lo que vive el otro. Si tú te caíste por ahí, yo no camino por ahí. Claro. Yo, ay, no. Yo no sé de lo que me tiene que pasar a mí. Pero eso es una vida más larga porque entonces tú aprendes los errores de los demás. Yo aprendo de los errores de los demás. Es una vida más larga. ¿Te tropiezas a mí en el camino? Sí. Tú sabes que yo pienso, hablando de eso, el otro día yo me puse a pensar y yo, tú te imaginas como que en las relaciones interpersonales hubiese una ley que tú tienes que escribir en un sistema público lo que viviste con esa persona. Si fue algo súper específico y traumático para uno meterse y ver, estoy conociendo a culano. Un expediente. Déjame ver el expediente amoroso. Ah, pero este tipo le intentó clavar una puñalada. No, no me meto con él. Yo creo que justamente en ese caso, pero también yo creo que hay personas que cambian, Yari, también. Como que sí. Sí. Si cada quien mira con un expediente. ¿Sabes qué? Yo he pensado en eso. Justamente en esta temporada. Sí, tú puedes cambiar, pero yo he pensado en eso. Y la gente que tú le ha hecho daño, tú no lo sabes. No, porque eso. No, porque. Y tú no hubieras sido muchísimo más mejorada de esa persona que tú fuiste en ese pasado. No, porque le hemos hecho daño a persona y lo sabemos también. Sí, pero también, ¿no? Sí, también. Porque hay cosas también que el daño que tú causas también depende muchísimo de los problemas existenciales que tenga la persona en sí. Porque quizás tú me haces lo mismo a mí y le haces lo mismo a ella y a mí me causa un daño y a ella no. Claro. Porque eso es un reflejo de lo que hay en mí. Sin duda. Pero, ¿qué pasa? Que tú también tienes que ser consciente de eso. O sea, porque todo es de ambas partes. Pero lo que yo digo del servicio público es de cosas realmente serias. Por ejemplo, hay gente que son pegadores de cuernos cereales. Sí. Pero cada vez que te conocen que ellos no hacen eso. Eso es una enfermedad. Entonces, ellos no lo quieren emitir. Entonces, si tú le has pegado cuernos a la día anterior, a mí tú no lo vas a ver. ¡Wow! Porque yo soy la que cambió tu vida. No. Yo no quiero perder mi tiempo, pero como ese servicio público no existe, hay que andar investigando. Uno anda modo James Bond, vaina así. Tú sabes, Yari, que me llamó mucho la atención que antes de iniciar el episodio, justamente tú me mencionabas que te llamó la atención un turnio familiar. Cuéntame por qué. Y cuéntame cuál fue el tweet. Me tocó, me tocó. Miren, yo no la seguía en Twitter, pero ella es viral con todos los tweets. Entonces, como me aparecen obligatoriamente, porque yo soy una amante de tweets nocturna. De día no me entro, pero cuando me voy a acostar, yo no me puedo dormir sin entrarme a Twitter. ¿En serio? I can't. O sea, esa es mi última, ya ese es mi cierre del día. Y yo, déjame ir, a ver, entonces casi siempre todo se trata de Santo Domingo, chismes tuiteros. Sí. Y lo tuyo es, tú sola. Sí. El mundo contra ti. Ajá. Porque cuando tú te haces vida, yo no puedo. Yo siempre digo, ya. O sea, Twitter era como para mí, como un lugar público, donde yo pongo cosas que me están pasando y lo quiero compartir, porque me dieron mucha alegría, porque me entristecieron mucho, punto. Como un diario público. Y yo quedé mala entonces cuando, porque ese tweet me tocó, porque yo nunca había visto esa perspectiva. Déjenme y les comento cuál fue el tweet. El tweet fue porque si me siguen en las redes sociales, en Instagram o en TikTok, porque también lo subí en TikTok esa experiencia, yo compartí que mi papá y mi mamá cuando yo era pequeña se divorciaron y mi papá nunca entraba a mi casa. Entonces, ahora tengo mi propio apartamento, desde hace dos años y medio vivo sola y yo crecí que mi papá nunca entraba a mi espacio. Cuando mi mamá muere, yo me quedo con la casa de mi mamá y por ser la casa de mi mamá tampoco le entraba a mi casa, a pesar de que yo vivía sola en la casa de mi mamá. Y cuando tengo mi propio apartamento, pues obviamente ya sí le excedo la entrada a mi papá a mi hogar, porque ahí es mi hogar. Y compartí justamente que me llenaba mucho de alegría, que estaba reunida mi familia, que para mí yo estaba cumpliendo un sueño porque estaba mi papá con su esposa, con su nuevo bebé, y mi papá tiene un bebé, para este momento tiene 10 meses, y mi novio, luego vino mi hermano materno, o sea que no es hijo de mi papá, es mi hermano mayor, pero se unió también a la reunión, y para mí tenerlos todos en mi hogar fue un sueño cumplido. Eso fue muy bonito, pero una pregunta, ay Dios mío, ¿por qué que yo me hice tantas preguntas y me imaginé tantas cosas? Cuando tú era niña, ¿tú no veías el problema? No, nunca. ¿O tú lo sentías? No, yo siempre sentí que había una tensión entre mi papá y mi mamá, siempre. Y mi papá, inclusive mi papá y mi mamá nunca se hablaban, o sea, mi papá y mi mamá no se hablaban, incluso, incluso. Yo viajé por primera vez a Estados Unidos cuando mi papá y mi mamá se divorciaron, y viajé sola con mi papá. Tú sabes que se necesitaba un permiso para que el niño viajara con el otro padre, y en todo ese proceso de permiso, yo tenía cuatro años, y ellos lo hacían por un intermediario mío. Ah, mira, llévalo a Santiago ese papel, sí, llévalo a Santiago ese papel para que lo firme. Ah, llévalo a Margarita y dile que tal cosa. ¿Con cuatro años? Cinco años, sí. Y justamente en un podcast, pero esto no trata de mí, yo creo que tú me hablas de ti, pero ya lo último, en un podcast, llamado Resonando, creo que se llama el podcast, me preguntaron como, ¿por qué yo decidí estudiar comunicación? Y justamente yo expreso que yo decido estudiar comunicación y cine por dos cosas. Uno, el cine influenció mucho mi vida para muchos valores que tengo yo y que no los vi en mi casa. Y dos, yo entendí la importancia de la comunicación desde el problema de comunicación de mis padres. Pero el que yo hacía, ellos se llamaban fatal, y ellos hablaban mucho, muy mal, el mal del uno del otro. Pero también a veces se les escapaba algo bueno, como por ejemplo mi papá dijera, ay mira, pero Margarita se hizo esto rápido, wow, qué bien, qué chulo, tiene unos buenos contactos. O que papi, o que papi, o que, o que papi dijera, wow, Santiago te trajo temprano, fue responsable. Yo le decía, papi, tú no sabes lo que dijo mami, que tú eres responsable. Y yo, mami, tú no sabes lo que dijo papi, que tú hiciste esto tan rápido, que tienes buenos contactos. Pero nunca hablaba, las pestes, que ellos hablaban el uno del otro, por sus heridas, porque al final cabo son heridas. Ellos no se estaban dando cuenta, porque en ese momento no tenían las herramientas para darse cuenta que me hacían mucho daño a mí. Pero yo sí me daba cuenta que yo no quería tener esa realidad entre mis padres, y que posiblemente si yo decía una cosa buena del uno del otro, podía ayudar a que ellos tuvieran una comunicación. Yo estaba clara que ellos no iban a volver, y honestamente yo no quería nunca que ellos volvieran. Pero sí, yo quería que se llevaran bien como padres que era yo, porque yo era quien los unía de una forma u otra. Y ellos quizás nunca tuvieron esa madurez, ni esas herramientas para poder sanar las heridas que le provocó su separación, ¿no? Todas las causas que provocó su separación. Y yo crecí porque, no sé, pero crecí mucho con esa conciencia. Y por qué te digo que por qué, no sé, porque mi familia materna no es así. Y yo me crié con mi familia materna. Y mi familia paterna tampoco. Porque mi familia paterna viene de un campo muy arraigado, que todavía el sol de hoy tiene muchas cosas de campo. Pero, entonces, ahí digo, yo siento que entró el cine. Porque mi influencia era las series, la película. Y yo decía, espérate, porque si todas las películas dicen que las familias son unidas y la mía no lo es, pues entonces algo mal tiene la mía. Entonces, ahí fue. Yo recuerdo que incluso la primera vez que fui a una psicóloga fue cuando yo tenía 12 años aproximadamente. Y cuando yo ando a la psicóloga, yo le digo, es que mi familia está mal. Porque mi familia hace esto, 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 esto. Y el psicólogo me está ahí anotando con sus lentecitos, anotando. Y en una está callada y me escucha y yo hablo, hablo, porque también hablo muchísimo. Y yo hablo, hablo, hablo. Y en una me dice, ¿cómo tú sabes que todo eso está mal? Le digo, ¿por qué lo sé? Y me dice, pero ¿cómo tú lo sabes si en tu realidad inmediata esa es la normalidad? Y yo le digo, ah, bueno, porque veo películas. Y en ese momento yo supe que yo tenía que hacer algo en el cine. Espérate, porque ahora tú se vas a conectar con el tema que tú me propusiste. Porque adivina qué es lo que pasa. Ese es el poder de la influencia. Que todo lo que tú ves. Ese fue el tema que yo lo propuse, Yarisa, la influencia de alto valor. Que todo lo que tú ves, tú lo comparas con tu realidad. Por eso es que la gente dice, yo estoy harta de que estén, normalicemos esto, normalicemos aquello. Es que hay que normalizarlo. Porque hay modelos de familia que no son los tradicionales. Entonces, como siempre te lo presentan iguales, tú dices, pero, o sea, y si tú eres hijo único, imagínate todos los escenarios que tú te imaginas. Porque no hay un modelo de familia que presenten en formatos tradicionales que sea de un hijo único. Es verdad. Es una cosa como que yo digo, qué extraño es todo eso. ¿Tú eres hijo única? No, pero a veces sentía que era. Porque en serio, mi hermana y yo no llevamos tantos años. Y después de que mis padres se divorciaron, yo me quedé viviendo con mi papá y ella con mi mamá. Yo me sentía la reina porque vivía esto. Pero honestamente. O sea, fue como que vivieron los hijos. Sí, pero lo bueno fue que siempre éramos súper cercanos. Además, que mi hermana y yo estudiábamos en el mismo centro educativo y nos veíamos todos los días. Todo el tiempo. Y los fines de semana yo estaba con mi mamá. Pero lo que te digo es que ese es el poder, que la gente cree que es mentira, pero la gente se siente identificada con lo que ve. Dicen, oh, ¿en qué va a cambiar el mundo que pongan una Barbie negra? Va a cambiar en que todas las niñas que son negras vean que hay Barbies también que pueden ser de piel oscura. Claro. Que hay mujeres que son mujeres bellas por ser mujer. Que ese tema a ti no te haya importado, que no te haya impactado en tu desarrollo. Esos son otros 500. Pero eso pasa. Los niños se comparan muchísimo. Y en estas épocas donde lo material es súper importante, porque cuando nosotras éramos niñas, gracias a Dios. No era así. Eso no. Yo se lo digo a él, que yo no sabía de que si aquella tenía una muñeca y yo no estaba pendiente. No, porque que nosotros no estábamos atentos en la vida de los demás, porque no existía esto en las redes sociales. No, mi amor, pero ahora tú estás atento a tener gente que tú ni conoces, que si se compró un carro, que si. Eso, a nivel de subconsciente, va trabajando. Pero está haciendo muchísimo daño. Yari, pero yo te preguntaba, y ahí fue que salió todo el tema, ¿por qué eso te resonó tanto? ¿Por qué mi experiencia aquí en el apartamento te resonó tanto? No, porque yo sentía, cuando yo leía ese tuit, que tal vez hay muchas personas con modelos familiares no tradicionales que nosotros no comprendíamos. Qué sé yo cuántos compañeritos de clase, porque incluso yo le estaba contando recientemente a alguien, ah, que me apareció esa persona que estudió conmigo, pero en el colegio. Y yo, mira, tú ve ella, esa fue la primera vez que yo escuché de una persona con problema de ansiedad. Ella, ella tenía ansiedad social. Wow, sí, existe mucha gente con eso. Te estoy hablando, yo estando en bachillerato, cuando eso no existía, porque ahora eso está como de moda. Eso es trending topic. Pero en esa vez yo dije, y ahora yo calculando después de adulta, porque después de adulta que uno entiende todo, yo, o sea, ella vivía con dos mamás. ¿Y eso? Eso era lo más extraño, porque eso ni yo lo entendía. Para mí era que la mamá, y la mamá uno, la original, era hermana de la mamá dos, porque la mamá uno era blanca y ella era blanca y la mamá dos era morena. Pero después de tú crecer, tú te das cuenta que eran parejas. Y yo dije, ¿sabrá Dios lo que le afectaba a ella eso? Porque ella sí sabía que eran parejas, pero yo no. Eran vecinas mías, pero para mí esa era la hermana y la mamá, no sé. Como que yo nunca calculé eso. ¿Qué estoy yo calculando? Claro. Pero después de crecer, y tú no sabes que ellas son doñas y siguen juntas. Pero eso está bien, está súper lindo. Y yo por eso, tipo, pues ella tuvo suerte, porque lo mío era normal. Y ella se divorciaron. O sea, dices tú. Pero yo entonces nunca supe cuál era su papá original ni nada. Pero, ok, ese no es mi problema, ni es mi conversación. Pero a lo que me refiero es que yo de niña, esto sí yo lo hice. Yo veía que mis papás estaban juntos. En esa época yo no tenía hermana, porque mi hermana nació yo teniendo ocho años. Ok. Y yo calculaba que todas las parejas, como del vecindario, se veían normales. Porque yo nunca los vi peleando. Entonces yo veía que mis papás sí peleaban. Y yo decía, pero mis papás como que no se llevan muy bien. Pero esto sí. Pero te estoy diciendo que todos yo los veía normales. Entonces, cuando yo crecí, que yo me entero de lo que era el tras cámaras, que era cientos de infidelidades. O sea, que por lo menos en mi casa eso no había. Ok. Y yo en mi mente, y yo viendo todo perfecto, pero es que yo como niña no sabía nada. Entonces yo decía, ok, lo que en ese momento me estaba causando un estrés emocional, era realmente algo muy alejado a la realidad. Pero, ¿qué pasa? Yo me comparaba sin darme cuenta siendo niña. Increíble. Y yo, no, pero venga, que entonces Santi muy probablemente se estuvo comparando. O sea, es que yo lo hubiese sentido. Muchísimo. A mí no me pasó, pero yo lo hubiese sentido. No, yo muchísimo. Si mi papá no hubiese podido entrar. Porque yo era súper consciente de cómo todo el tiempo mi mamá y mi papá entraban mutuamente. O sea, era como que mis padres, para mí, físicamente nunca se han separado. Emocionalmente, porque es que son incompatibles. Por supuesto que lo hicieron. Pero entonces tuvieron mucha madurez. Es decir, tenemos que tener cierta unión por los hijos que tenemos. Ay, sí. Yo siento que los dos en ese sentido. O sea, es que siempre han estado juntos. Nosotros no hemos ido de viaje juntos. Qué lindo. O sea, y nos vamos de viaje este año con Dios delante. Pero, ay, yo no me imagino cómo sería de que ese estrés, de que yo no la volví a ver jamás a tu mamá. Yo no la quiero ver ni en pintura. Pues sí. Ay, y eso, entonces, yo crecí con esa herida. Yo no te voy a negar, ni te voy a hacer ahora la niña más sana y adulta y consciente del mundo. No, para nada. O sea, yo, esta conclusión mía vino después de muchísima terapia. Y yo siempre lo he dicho en este podcast, siempre. Pero, o sea, yo soy una embajadora de la terapia. O sea, yo fui una embajadora de la terapia. Pero yo crecí con muchísimas heridas. O sea, viene de eso herida de abandono, herida de si no soy suficiente, herida de si yo fui la culpable o no, herida de muchísimas heridas. Herida de quizás, o sea, tuve muchos errores de pareja en mi pasado justamente por una asencia paterna. El daddy issues, como le llaman, ¿no? Y no me diga que tú te juntaste con algún viejo. No diga con un viejo, pero sí quizás no elegía bien mis parejas porque veía muchos problemas de pareja entre mi mamá y mi papá, ¿tú entiendes? Entonces, mi papá llegó a tener parejas con los que tuvo muchos problemas también y además llegó a tener parejas con los que también tuvieron muchos problemas. O sea, como que yo nunca vi una relación exacta que quizás pudiera ser una referencia para mí. Entonces, me tocó a mí misma crearla y entender cuál era la sana de acuerdo a lo que Santi quiere. No quizás a lo que otra persona tiene, sino a lo que Santi quiere. Entonces, fue como sanando como cada cosa y literalmente fue profundizándolo porque entonces hay personas que no necesitan darle para atrás a la vida. Pero yo sí, yo decía, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, porque yo me hago muchas preguntas. Por eso yo dije, tengo que hacer un podcast. Y yo hago muchas preguntas y yo pude sanar todo eso y entender, Yari, que fueron heridas. Que no tenían herramientas, que al fin y al cabo son dos seres humanos que no vinieron con un manual de la vida bajo la axila, sino que actuaron de acuerdo a la educación que le dieron, bajo las herramientas que fueron. Y yo me pongo a ver, Yari, Yari, la niñez y la familia de mi papá y la niñez y la familia de mi mamá. Yo dije, wow, yo tuve extraordinarios padres para lo que ellos pudieron ser. Ellos resolvieron. Ellos fueron extraordinarios de verdad para lo que ellos realmente pudieron ser. Gente con muchísima falta de amor, que fueron muy maltratados. Yari, no maltratado verbalmente, no, maltratado a coñazo. ¿Tú entiendes? Entonces, que por cualquier cosa, pan, que te, sin preguntarte. O sea, muy heridos, muy abandonados en muchos aspectos. Y para todo eso yo dije, wow, muy bien salí yo. Claro. Y muy bien. Pero no salió loco. A mí nunca me dieron golpe, gracias. Ay, no, que yo, yo fui bien, de verdad, en ese aspecto. Porque, obvio, porque lo lindo de la terapia, porque yo también soy una que aboga por la terapia, es que tú vas y dices, yo vine aquí porque yo tengo A, B y C. Y después del par de consultas, ella te salta, ah, sí, tú también tienes D, F, G. Y yo, pero, espérate, mi hermana. O sea, yo no sabía. Entonces, todo te empieza a encajar. Es un poco traumático. Por cierto, señores, un día tenemos que hacer otro episodio, solamente hablando de cuántos límites hay que ponerle a la terapia. Porque hay gente que es adicta a la terapia. Wow. Tú no sabes que la meta de un terapeuta debe ser, supongo yo, que tú ya puedas seguir tus riendas. Porque no es como que yo te voy a ti a dar una medicina para que te mantenga como con sueño. Claro, adictiva. Adictiva. Y es para toda la vida, no. Porque esas terapias deben ser para darte las herramientas para tú controlar tu vida. Pero es otro tema. Tú sabes que me quilla que hay gente adicta a la terapia. No puedo mencionar nombres, pero conozco personas muy cercanas que tienen años sin parar, pero nada nuevo ha pasado en sus vidas. Es que no pueden vivir sin esa consulta. Mis hermanos, su terapeuta muy probablemente por dentro está diciendo, esta persona es adicta a esto. Porque se supone que el objetivo final es que tú puedas seguir tu vida. Ok, si pasan otras cosas o cierto tiempo al año tú puedes ir, pero tú no puedes estar esclavo a eso. Ah, que tengo que ir para mi terapeuta. Entonces, ¿tú estás mal? ¿Por qué tú no tienes control de tu vida? No tengo herramientas para hablar de ese tema, Yari. Tenemos que, y tiene que invitar a una terapeuta. Sí, yo quiero invitar terapeutas también, más a menudo para hablar más temas psicológicos. Yari, cuéntame cómo tú arrancaste a influenciar a nivel de medios sociales. No, porque el momento en que yo arranqué a influenciar, haciendo énfasis en esa palabra, es imposible yo tenerlo determinado. Porque eso pasó en el corazón y en la mente de la gente. Cuando una persona se siente identificada contigo, o siente que quiere tener o vivir las experiencias que tú estás viviendo, eso es algo que tú no puedes marcar y que fue hoy que yo empecé a tener ese impacto en la vida de esa persona. Como que yo creo que eso se fue dando lentamente, lentamente, porque incluso hay un factor importante en ser influenciador. Y es que la gente entiende que mientras más personas te siguen, más valor tiene tu palabra. Para nada. Ay, Dios mío, tenemos que hablar de los seguidores también. Hay muchos temas que anotar a Mari, por favor. Y tú no sabes dónde. A anotar. Señores, yo descubrí una cosa, pero de verdad que la descubrí. Hay gente comprando likes full en Instagram. Sí, y seguidores. Muchísimo. Bueno, pero yo no sé qué van a hacer con sus seguidores, pero los likes yo me quedé porque lo descubrí. O sea, yo dije, esta persona está sospechosa. Y lo descubrí con tres personas. Las tengo vigiladas. Pero qué pasa, que yo digo, ¿a quién tú quieres engañar? Y lo peor es que son cuentas que no son pequeñas. O sea, que por lo regular sí tienen su cierto nivel de engagement. Porque a todos no pasa, el algoritmo no tiene muertos. Pero yo dije, hay algo sospechoso pasando aquí. Dije, me voy a dedicar a vigilar en la oportunidad que me aparezca un post reciente. Y me apareció un post como de seis minutos. Por ejemplo, tenía 108 likes. Y yo le di a refresh y tenía 11.000. Y yo dije, es que esto no puede ser. Y lo vigilé en tres personas diferentes. Y en la de tres, digo yo, ¿pero qué es esto? O sea, yo creo que es un tema muy profundo. Justamente hablábamos de la psicología. Y creo que se está reflejando mucho, Yari, en las redes sociales, el deseo no bien tratado ni bien profundizado de encajar y ser validado. Porque yo no te puedo decir, ah, no, el deseo de ser validado, todo el mundo quiere ser validado. Todo el mundo quiere ser reconocido socialmente. Todo el mundo quiere sentirse parte de. Y de alguna forma u otra sabemos que las redes sociales dan, de alguna forma u otra, un tipo de crecimiento. Ya sea que tú eres doctor, ya sea que tú tienes un negocio. O sea, te permiten tener crecimiento en otras cosas que tú quieres impulsar, quizás. Pero creo que se está haciendo el control. Desde el motivo, el impulso al cual lo estamos haciendo. Es que yo creo que lo estamos haciendo desde el ego. Exactamente. Eso está muy mal. Pero yo entiendo porque yo soy humana y lo he sentido. Claro. A cada rato me hieren el ego. Y yo, ah, cada vez más humble porque los pies sobre la tierra. Pero ¿qué pasa? Que uno tiene que aprender, porque eso es como la envidia. Todos la tenemos. Todos la sentimos. Y ese candy que la envidia es de la buena es envidia. Que tú seas una persona con buenos sentimientos y no le desees el mal a alguien, tú como quieras lo estás envidiando. Porque también tú puedas canalizarlo. Porque una cosa es, yo decir, por ejemplo, ah, envidio ese suéter de Yarixa. Dice, espérate, espérate, espérate. Sentí envidia. Tú ser consciente, sentí envidia. No, déjame transformar esto. Déjame, mujer, en vez de sentir envidia, en vez de compararme, déjame inspirarme. Yarix, tú comparte ese suéter. Me gusta mucho. Se transforma. Tú entiendes. Se transforma. Ay, me gusta ese suéter, pero se le ve feo. No, tú estás sintiendo envidia. Tú entiendes. Es como tú canalizas, como tú vives ese sentimiento. Una cosa es, yo identifico que estoy sintiendo envidia por ese suéter y yo ver cómo lo canalizo en ti. Y otra cosa es que yo lo transforme y sea consciente como, espérate, sentí, no, es un sentimiento feo. Ay, a mí me pasó algo los otros días. Yo no he hablado de eso. Porque obvio me pasó los otros días. Yo no he hablado todavía. He estado ocupada. Pero eso fue lo más extraño que me ha pasado. Tú no sabes lo que, ay, Dios mío, lo que llegó a mi mente. ¿Qué pasó? La posibilidad de yo no ser la persona que yo creo que soy. ¿Sabes por qué? Porque el nivel de conciencia a veces es tan elevado que tú dices, pero realmente, pensándolo bien, yo tengo una concepción de mí que yo misma me creé, con los años yo me lo creí, pero puede ser que eso yo no lo hago bien. Y yo me quedé loca, digo yo, pero cuidado si yo me tengo que reconocer otra vez. Porque yo he cambiado, he mejorado, pero hay cosas que en mi mente yo aseguro y aseguro que las hago bien, pero muy probablemente es cierto lo que alguna persona me ha dicho y yo eso no lo hago bien. Y yo me quedé, ven acá, pero yo tengo como que revaluarme profundamente. Es totalmente así. O sea, hay áreas en la vida, en la vida, en la tuya que quizás, y la mía, en la de todos, que nosotros quizás podemos estar muy convencidos de que es una forma de poder hacer que sea de otra. Tú sabes que eso de que hay tanto de tú repetirlo, que tú crees que es cierto, que eso pasa en todos los aspectos. Cuando tú dices mucho una mentira, llega un punto que tú crees que fue verdad. Pero nosotros nos engañamos nosotros mismos a veces. No queremos hacer tanto el favor, desde el ego, de que nosotros sí y los demás no. Y es muy fuerte. Yo dije, espérate, a mí me encanta pensar en mí. Yo, venga, ¿por qué es que yo soy así? Porque hay cosas que son tan difíciles mejorarlas, no cambiarlas, porque cambiarlas es prácticamente imposible. Claro. Pero mejorar es un trabajo constante. Y yo, ¿pero sabes cuál es el problema del trabajo? Que no es de que ahora yo voy a mejorar la forma en que yo me expreso. No, porque es cuando tú te tienes que expresar que tú lo tienes que mejorar. Y es en el noné, en el momento que tú tienes que agarrar las herramientas para decir, ahora lo voy a hacer bien. Por ejemplo, no me voy a enojar cada vez que me toquen bocinas. Pero eso tú no lo puedes practicar en tu casa. Es cuando te toques la bocina y tú tienes que cogerlo con calma, aprender a dominar tus sentimientos. Yo digo, pero señor, yo quiero alcanzar como la divinidad. Tú sabes que yo leí un libro llamado A Solas, que también siempre hablo mucho de ese libro. Es de una psicóloga llamada Silvia Connos. Ella dice, tú te formas en la soledad, pero lo vives en la comunidad. Tú identificas en tu privacidad, en la soledad, que tú no quieres molestarte cuando te tocan bocinas. Pero solamente lo vivificas cuando al momento de tocar bocinas, tal y como tú dices, no te molestas. Entonces ella dice como vivir en colectivo es tan importante como vivir en soledad. O sea, por eso tú puedes saltarte los momentos de tú contigo mismo. Porque si tú siempre estás entretenido con tu pareja, con tu amigo, con pinche, con tu familia, tú no vas a tener ese tiempo de tú reflexionar y decir, Yarixa, Santi, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasó hoy que yo siento que no puedo continuar en mi vida? Si tú siempre estás entretenido y buscando llenar esos espacios de soledad, tú no vas a crecer. Tú no vas a crecer porque tú no vas a poder caer en cuenta que hay cosas que tú quieras tratar y tú buscar cuál es la cosa que te funciona a ti para tratarla. Porque también, Yarixa, a veces queremos vivir mucho, tal y como decía Morita también antes del episodio, la vida del otro. O sea, entender como que lo que a Yarixa le funciona es lo que a mí me va a funcionar. Y no. Inspírate en Yarixa, pero busca tu propia herramienta, busca qué es lo que te funciona a ti. Ese es el problema también de la influencia. O sea, que el poder de la influencia es tan grande que la persona puede estar completamente convencida que tu vida es la que le va a funcionar a ella. Sí y no. Es muy fuerte. Sí y no. Porque para empezar, no hay forma, ni en palabras, ni en acciones, mucho menos a través de redes sociales, de tú mostrar al 100% cómo es tu vida. Imposible, imposible. Entonces esa persona no tiene la mínima idea. Ajá. Yo siempre resalto a eso como, recuerden que las redes sociales es una parte de la realidad que cada quien está decidiendo mostrar. Y a veces, Yar, incluso nosotras que queramos contenido, nosotras a mí me lo olvidamos. Claro. Claro. Sí, como, ah, mira a fulano, wow, qué, ah, pero todavía está fuera de persona, hay cosas que nos están mostrando, ¿tú entiendes? Y es normal, eso es lo que somos como sociedad. Sí, lo que pasa es que, mira, como consumidora. También ventilar todo es malo. Sí, no, y no es saludable. Para nada. Porque, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás vulnerabilizándote. Totalmente. ¿Por qué otro tiene que tener acceso a todo lo que te ocurre? Ahora, si a alguien le molesta que uno no muestre todas las desgracias que le pasan porque a uno le pasan cosas en la cotidianidad, pues, bueno, ubíquese porque realmente mis redes sociales son para compartir lo mejor de mi vida. Porque yo no le voy a abrir esa puerta a nadie. ¿Tú crees que justo en el momento que tú estás triste, vulnerable, pasando una situación familiar, económica, lo que sea, tú vas a saltar con esos redes sociales? Yo lo comparto diferente. Como que yo soy la persona, justamente por mi propia experiencia de vida, como crecí tan sola en tantos aspectos, como que yo dije, me hubiese gustado que muchas de las cosas que yo vivo, que me tocó prender la coñazo, alguien me lo hubiese enseñado. ¿Tú entiendes? Entonces, como, yo no me muestro en el momento del dolor solamente. Como, ay, yo estoy aquí y no tengo herramienta. Yo voy a mostrarme la cámara para que te dé la coja un pena. No. Pero sí muestro el proceso que pasé y lo que a mí me funcionó, que quizás te pueda funcionar a ti. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, justamente al momento que tú y yo estamos grabando este episodio, yo publiqué hoy que para mí la noche de anoche fue muy triste porque mi mamá falleció hace tres años. Y estas épocas me recuerdan demasiado a mi mamá. O sea, demasiado. Y yo juraba que este año va a ser diferente porque estoy enamorada, Isa. Yo tenía asfixia. Yo tenía punto de asfixiamiento. Entonces, yo no sé si esa palabra exista, pero yo dije, no, este año de la Navidad va a ser diferente. O sea, yo no voy a llorar. Como toda la Navidad pasada, claro que no. Este año yo voy a estar feliz porque yo estoy contenta porque la Navidad me entera del diablo. Me fui anoche en llanto que no, ya dice, o sea, levantarme de la cama para mí ayer fue muy difícil, muy difícil. Entonces, he tenido muchas personas alrededor mío que también están pasando tiempos difíciles en esta época donde supone que todo es alegría. Y me dicen, pero me siento mal porque supone que estamos en Navidad, que es el momento que está grabando este episodio. y yo dije, como yo voy a compartir lo que a mí me funciona, lo que a mí me hubiese gustado escuchar. Que fue como, acéptate que hay días malos, no todo en esta vida va a ser alegría. Hay que vivirlos. Y no hay que aceptarlo también porque uno cree como repelerlo, como no, no puedo estar triste, no puedo estar triste, tengo que dejar de estar triste. No, o sea, acepta que sí, que estás triste. Déjalo ser. Y como tú dices, vívelo, o sea, acéptalo. Y cuando lo aceptas, se va. Y también, como refújate en tu gente, o sea, como que di realmente lo que a mí me funcionó. Ahora, ¿en qué yo no creo de compartir lo malo que te pasa? En victimizarte. ¿Tú entiendes? Como en este victimismo de, ay, mi vida es un desastre. Ay. Ay, yo todo lo malo. No, ¿tú entiendes? No, todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo tiene problemas. Incluso la persona que tú crees que tiene una vida perfecta no la tiene. O sea, no existen vidas perfectas. Entonces, yo no creo en el victimismo, pero sí creo en compartir cosas que vives, que quizás cosas con una reflexión de lo que te funcionó para quizás poder aportar a otro. No sé si te da ese sentido. Como lo mismo que tú decías ahorita, hay que normalizar. Pero también soy muy partidaria de que cada quien elige si hacerlo o no. Por ejemplo, yo respeto muchísimo que tú dices, yo le digo que no. Y yo no puedo demandarte que lo hagas. Porque esa es tu decisión. No, claro. Pero aunque tú muestres ese proceso de lo que tú viviste y sentiste, que primero que nada, lo siento mucho, esto tampoco quiere decir que tú te estás abriendo en el momento. Una cosa es que tú empiezas en vivo, tú llorando. Eso es demostrarle a la persona lo que te está pasando en el momento, que no estoy de acuerdo con eso. Porque ahí tú abres puertas que nadie nunca debió acceder a ellas. Pero mira, yo te voy a decir la verdad. A mí nunca me ha pasado eso. Y mira, me doy por el pecho. La Navidad es mi época favorita. Yo me siento feliz. Me siento realizada siempre en Navidad. Tengo mis familiares más queridos conmigo. Pero yo te voy a decir algo. Haz las paces con esas emociones porque todo el tiempo va a haber una razón nueva por la ¿cuál te va a afectar? Claro. Que la pareja que no conoció, que el hijo que vas a tener no conoció. Ajá, sí, bienvito. Mira, llóratelo. Ese día disfrútatelo llorando. Yo lo cojo para llorar y lloro y lloro. Yo lo hice. Incluso nosotros salimos a cenar en la madrugada, a las dos de la mañana. Ay, muy bien. Sí, y tengo hambre. En la casa no había nada porque yo no había hecho compra. Él tampoco había podido hacer compra. Y él me decía, ¿cómo me abrazaba? Y me dice, mi amor, llora. Llora porque todo esto iba a ser importante. También me decía, tú no sabes la gente, tú podrás poderle dar herramientas para que más más adelante salga y también llora porque tú también con cada alegría que tú vas que tú vas llorando, tú vas asimilando que esto está pasando. Y también, por ejemplo, lo que yo hice también con eso, me reaccioné a algo, Yarisa. Yo dije, aparte, yo tengo que crear nuevas tradiciones de Navidad. Ay, sí. Porque ¿por qué yo la atraño, la extraño? Porque todas mis tradiciones de Navidad están asociadas a ella. Y yo nunca me he dado la tarea de hacer nuevas. Entonces, ese día muy triste, ¿qué me enseñó? Haz nuevas tradiciones. Y ahora yo tengo la responsabilidad de que la próxima Navidad. Ay, me encantó. Esa conclusión que tú llegas. Entonces, yo tengo la responsabilidad de en la próxima Navidad hacer una nueva tradición navideña, que yo puedo retar en la plena tradición navideña llorándola porque me hace falta, me hubiese gustado que ella la viviera conmigo, pero estoy haciéndome responsable ahora, no dejando al victimismo de, ya, ya, no tengo mi mamá conmigo, porque ya pasó, yo no hay nada que yo pueda hacer para que eso cambie. Entonces, justamente, ese día triste me enseñó eso. Tengo un ser humano con el que quiero compartir el resto de mi vida, nosotros sabemos que eran tradiciones juntas, juntos nuevas. Y eso me llevó a esa enseñanza de ese día. Mira, tú sabías que eso de hacerse la víctima, primero me tiene cansada, segundo, no me gusta que la mujer tenga más derecho a ser víctima que el hombre. La mujer, si es víctima de algo, ya, es normal. Si el hombre es víctima, ay, qué poco hombre, tú no tienes que estar. Primero, cálmense. Segundo, yo nunca, o sea, ve a los libros de historia de mis redes sociales y tú no me vas a encontrar haciéndome víctima de ninguna situación que me haya pasado, porque en todo uno tiene un papel. Sí. Y en la vida todos somos víctimas y villanos. Lo que pasa es que tú tienes que evaluar si la parte que tú hiciste haciéndole a la persona opuesta, tú le hubieses hecho lo que te hizo a ti. Claro. Porque tampoco culpabilizarse por todo, eso es una enfermedad. Sí. A mí no me gusta la gente que cree siempre que es culpable, cálmate también. Sí. Que él esté mala. No asumir muchas responsabilidades. Sí. Y también eso es una señal gravísima de cosas, de problemas muy, muy pasados. Esto es como muy psicológico. Sí. Tú sabes que yo estaba hablando de eso en un video reciente en YouTube, de que yo crecí, por ejemplo, yo entiendo que mi mamá tiene un problema y es que ella es muy complaciente y ella no le gusta hacer sentir mal a nadie, no le gusta el aconfrontamiento. O sea, ella es una persona que la paz, ella es el alma de la fiesta, todo el mundo la ama. ¿Pero por qué? Porque ella es poco conflictiva. Ella prefiere dar su brazo a torcer antes de que haya un malentendido o algo. Eso es hasta un punto, mi amor. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo crecí, yo vivía como frustrada porque a mí me gusta como decir lo que yo pienso. Ajá. Y yo como que, pero ¿qué es esto? Y eso yo entiendo que debe tener algún... Trasfondo, claro. Trasfondo. Pero yo digo, es que yo no puedo vivir en un mundo así. Hay que encontrar el balance. Porque también yo estoy en contra de la gente de que, ay, yo soy tan honesta. No, espérense. Porque la honestidad y el respeto tienen que ir de la mano. Claro. Que tú seas honesta y que tú digas la cosa clara y pelada no significa que tú estés dispuesto a herir los sentimientos de una persona, a faltarle respeto a una persona. Hay gente que dice que, es que yo soy muy directa. Cálmate. Porque eso también es una mala señal. Tú tienes que aprender a comunicarte. Entonces, yo entiendo que la vida se trata de ir buscando el balance. Yo misma a veces, cuando hablo, soy súper brusca. Brusca. Es una cosa que yo digo, y así fue que yo me escuché. El diantro, porque yo necesito bajarle dos puntos. Yo tengo que ir encontrando ese balance para que la gente vea que yo no soy... Porque, en verdad, yo soy la persona más emocional. Pero es eso. Yo lo que veo en ti es que tú eres muy pasional. Y hablas con mucha pasión. Y posiblemente otras personas lo van a pergiversar. Pero es que, al fin y al cabo, tú eres muy apasionada. No, yo creo que yo pongo cara como... Y en cada video donde yo te he visto hablar de un tema quizás muy controversial, te veo apasionada. Te ves apasionada. Como que tú te tomas, de verdad, es en serio lo que te decía. ¿No te entiendes? Y me duele y lo estoy viviendo. Y de verdad, quiero que te entiendas que lo estoy viviendo. Sí, yo soy súper apasionada. Yo lloro por todo. Aunque, él dice que yo no lloro por todo porque él llora más. Pero que tú llores más no significa que yo no lloro por todo. Pero sí, yo siento porque yo... Cuando ella se refiere a él, es que su señor no... Está detrás de cámaras. Sí, pero él es muy empático. O sea, lo que sea que él ve, le afecta. Porque él se pone en la posición del otro, pero un poco más exagerado que yo. Pero yo siempre he sido así. O sea, yo me imagino la vida del otro, las circunstancias. Puede ser una película ficción totalmente. Y yo estoy llorando porque siento que si eso me pasa... O sea, tú sabes. Claro. Pero yo digo, Dios mío, pero quítame eso. Porque yo como que siento una cosa en el corazón. No, 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 no. Soy parte de ti. No, porque yo digo, eso es ficción. A mí me pasa que, por ejemplo, yo no puedo ver sangre. Ni es ficción, ni es real. No puedo ver sangre porque siento eso mismo. Siento que el golpe fue a mí. No puedo ver sangre. Siento el dolor a través de la sangre. No puedo verlo. O sea, que tú siempre supiste que cero vaina medicina. Nunca. Nunca. Yo a mí me fui muy en el colegio, tanto en básica como en media. Y mi mamá siempre. O sea, la familia tradicional. Ay, que tiene que ser médico, que tiene que ser ingeniera. Y yo, ninguna de las dos. Ay, ¿tú tienes cara de doctora? No, y mi hermana es doctora. Y mi hermana es de parte de padre. Yo tengo una hermana mayor de parte de padre. Y ella es doctora. Y ni te atrevas nunca a enseñarme nada. ¿Y tú sabes cuando te sacan sangre? No, yo no veo. Y yo soy valiente para eso. O sea, yo no te digo, ay, no me puches, no me puches. No, no sea así. Porque mi mamá era una mujer muy fuerte. Entonces, mi mamá, de echarse a morir, de que porque tú tienes la menstruación, ni siquiera esto. O sea, mi mamá puede estar muriendo. O sea, incluso, para que tú tengas una idea. Mi mamá me parió natural. Y ella llegó manejando con dolores de parto a la clínica. Me llegó manejando. Para que tú entiendas la fortaleza de la señora Margarita Mejía. No, pues yo la admiro. Sí. Porque a mí se me duele un pie. Y yo estoy, ay, ya. Yo también, yo también, yo también. Toda chueca. Entonces, ella me enseñó. Yo era muy cobarde para eso cuando yo era pequeña. Y le decía, a mí, es que no puedo ver sangre. Entonces, ella me decía, a mí, no. Pues, voltea la mirada. Entiende que te van a punchar. No veas que te van a punchar. Y tú debes, yo tengo 25 años. Es una tajalana que va a punto para los 26. Y yo no miro. No miro. Ay, mira, yo me quedé así. No, yo no. Mi nombre los otros días, él estudió. Él hizo como un curso de enfermería. Y los otros días tenía que inyectarse una vitamina. Y era inyectada. Y me dijo, mi amor, ¿para qué me punche? Y tú voy a decir, yo, te guayate. No te voy a punchar. Y me dice, tú me dejas ir a morir. Y si me tienes que punchar. Y yo, es que tú no es un caso de vida o muerte. Si es un caso de vida o muerte, yo voy a sacar de abajo y lo voy a hacer. Pero como no es un caso de vida o muerte, púnchese usted. Mi amor, pero yo amaba ver que Doctor Night on 2 o no y ver cómo abrían cuerpo y vaina. Y yo, óyeme una cosa, lo que te voy a decir. Pero no me gustan las series de asesinos en serie. Esos por a mí no me gustan porque yo después no puedo dormir. Yo es porque me gusta la vaina de cirugía y cosas así. Óyeme lo que te voy a decir. Tú y yo tenemos algo en común. Tú habías tenido otro novio extranjero. No, me hubiera relacionado con personas fuera del país. Pero no había tenido una relación formal como la que tengo ahora con una persona extranjera. Tú sabes que pudiéramos hacer un episodio solamente hablando de tener una pareja venezolana. Porque yo he aprendido tanto. Y te digo algo. Yo creo que yo nunca hubiese aprendido tanto con respecto, primero, a la situación socioeconómica de Venezuela. Segundo, a lo que pasaron los venezolanos que emigraron. O sea, yo ahora veo todo tan diferente. Totalmente. Y también, Yari, ¿todavía ha tenido una pareja extranjera? No. Yo tampoco. Ni me lo había imaginado. Eso. No sé cómo que ni había pensado en él. Hay algo tóxico que la mujer dominicana normaliza que no tiene por qué normalizarse. ¿Es qué? Que no, no, no. Son muchas cosas. Ah. Pero que justamente tener una persona extranjera, es decir, wow, ¿por qué yo acepté esta vaina en el pasado? ¿Tú entiendes? Ah, ya. Sí, sí. Y como, ¿por qué acepté todo esto cuando merezco ser tratada como me están tratando ahora? ¿Tú entiendes? No, pero mira, te digo algo. Yo creo que, bueno, yo lo veo eso desde otra perspectiva. Porque yo creo que hay personas, habemos personas, buenas, malas, regulares, de cualquier nacionalidad. Yo diría heridas también, heridas. Ay, porque tú sabes lo que es duro. No importa que sea tan sueco. Pero si no es una persona consciente de quién es y de sus fallos y que no ha hecho introspección. Que, ay, no. Mira, no. Me desuscribo. Yo no vine a eso. Después de todo lo que yo he vivido, yo no vine a eso. Yari, dime una cosa. Y para ti, ¿qué es, por ejemplo, influenciar con alto valor? Eso es un compromiso muy fuerte. Pero eso es algo que yo creo que es para ti. Una, ¿cómo se vive? Y dos, ¿cómo se vive y cuál es el resultado? O sea, ¿cómo tú puedes realmente accionar a influenciar con alto valor y diferenciarte de cualquier otras influencias? Y dos, ¿cómo se vive en el sentido de tú realmente vivificarlo? Mira, primero, yo no actúo pensando que voy a influenciar. Yo soy yo. Lo que pasa es que mis verdaderos influencers, como lo de todos en la vida, fueron mis padres. Y tenían muchas reglas que, sin yo darme cuenta, simplemente crecí entendiendo cómo se debía actuar. Entonces, yo entiendo que me sale natural ser quién soy porque yo no ando fingiendo. Yo soy una persona que cuida su conducta. Yo soy una persona que no anda en malos pasos, debordándose con alcohol, en vicios extraños, consumiendo sustancias ilícitas. Yo siento que yo soy una persona normal. ¿Tú entiendes? No soy ni la mejor influencer, ni la peor influencer. No soy el mejor ejemplo, ni el peor ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Que hay personas que llevan un estilo de vida desenfrenado. Y como ese tipo de personas suelen hacerse populares, cuando lo comparan con uno, creen que no es un ángel. Y dicen, wow, pero tú eres la mejor. Tú eres una influencer tan buena, tan sana, que aporta transparente, honesta, íntegra. A mí me tocó también con empresas que me dicen, wow, tú quedas bien. Y yo, ¿cómo así? No, que tú cumpliste. Y yo, pero tú me estás felicitando por lo que se supone que yo te prometí que yo debía darte. O sea, claro. Ahora, yo creo que sí, hay muchas personas que ellos quieren ser populares y lo confunden con que quieren ser influencers. Si ellos quieren ser populares, porque ellos entienden que haciéndose populares su estilo de vida va a cambiar, porque obviamente al tener un montón de seguidores pueden tener acceso a ciertos beneficios que te traen las redes sociales que todos conocemos. Claro. Si ellos realmente fueran inteligentes, aunque yo haya crecido en un ambiente donde no es saludable el estilo de vida y no es un buen ejemplo para la sociedad, yo cambiaría y me volvería un buen ejemplo, aunque sea actuando. Te digo por qué. Porque eso te trae más beneficios, incluso a nivel económico. La gente no entiende que ser marca friendly es algo que existe. Claro. O sea, hay marcas que tú puedes tener millones y millones y te dicen, no, porque los que te consumen, los que se dejan influenciar por ti, los más seguros se parecen a ti. Entonces ahí dice la marca, pero ¿qué es esto? Yo no creo que el tipo de cliente. Exacto. Entonces la gente no entiende si tú quieres ser famoso o quieres ser influencer porque tú entiendes que tú tienes algo que ofrecer. Porque, ¿cómo yo quisiera ser influencer? Eso es algo que no me cabe en la mente. Se supone que ser influencer es algo que viene intrínseco porque tú quieres compartir algo que tú crees que edifica. Ajá. Entonces, ¿cómo yo quiero ser algo que eso no es algo que me lo doy yo? Claro. Y eso es algo que me lo da el público, que me lo da la vida. Exacto. ¿Qué tú tienes para ofrecer? Ahora, ¿tú sabes qué yo creo que yo tengo para ofrecer? Que la gente tiene que aprender a usar el sentido común. Y yo solo digo, ustedes tienen que aprender a pensar. La gente cada vez está pensando menos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? No leen, no quieren hacer nada. Estamos demasiado entretenidos, Yarixa. Es Africa y redes sociales. Yo quiero hacer un episodio sobre eso. Dejen un ching en esas redes. No, es que literalmente, Yarixa, y el primer episodio que hicimos con video, yo recuerdo que lo hablé con el invitado. Esta generación, y yo no me refiero a generación, millennial, Z, no, 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 no. Es el tiempo actual que estamos viviendo, estamos codificados y todo Yarixa está planificado para nosotros vivir entretenido. Para nosotros vivir entretenido. Esos son adicciones. Totalmente. Yo soy adicta a mi teléfono. Totalmente. Esa viene del screen time. Me da en el ego todo el tiempo. Porque yo digo que yo soy una persona normal, que está sana, que yo controlo mi vida. Me controla mi teléfono. Sí. Y cada vez que me sale el screen time. Yo tengo que hacer muchas cosas. Yo también. Sí, yo empiezo a decir. Y todavía lo sigo batallando. Yo también. Y yo me digo a mí misma, como, estás adicta al teléfono. Como que lo digo en voz alta para entenderlo como una realidad y no omitirlo. Entonces, ya aceptando lo que es una realidad, efectuar y trabajar. Pero, pero, es una realidad. O sea, Yarix, y yo no somos la única. No digo, ¿por qué tú y yo somos creador de contenido? No, 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 no. Es que el teléfono está codificado para mantenerte ahí, el algoritmo. Y no solamente está pasando también con las redes sociales, Yarix. Está pasando con los videojuegos. Ay, ay, ay. Eso sí es un problema grande. Está pasando con la farámbula. O sea, son vainas que están preparadas para que tú pases tiempo entretenido. Entonces, es una serie de dopamina en el cerebro. Que entonces, cuando ya tú tienes un momento de tranquilidad, de ocio, que supone que es lo normal, tú dices, estoy aburrido. Y ya tú, ya la gente no sabe estar aburrido, Yarix. Mira, tú sabes de qué tenemos que hablar también. No, pero vamos a sumar un podcast juntos de para siempre. ¿Cuándo fue la última vez que tú, que tú te aburriste? Es que yo no tengo tiempo. No, porque yo te voy a explicar qué pasa. Que uno trabaja mucho. Está bien, pero cuando tú no trabajas, ¿qué tú haces? Varias cosas. Porque yo tengo, yo tengo, hay cosas distintas que me dan dopamina, no solamente el celular. Está bien, porque te digo, es que no hay tiempo para aburrirse, Yarix. Y es importante aburrirse. ¿Y qué es eso? Pero yo no me he aburrido hace muchos años. Y es importante aburrirse. Es importante aburrirse. ¿Tú sabes lo que es importante? O sea, psicológicamente es importante aburrirse. Y yo debería entender que eso es normal. Exactamente. Eso me refiero con aburrirse. Tú ves, yo siempre digo, pero tú estás sospechoso que yo te dedique sin nada que hacer. Entonces, no, mi hermana, quédese así mismo. Literalmente, yo me quedo ahí dura, mirando para arriba, sin pensar. Porque tú sabes qué pasa. El exceso de pensamientos. La gente está sufriendo mucho de insomnio. Sí, es por eso, claro. Es que uno no pone, la vida está muy rápida. Y efectivamente tenemos que ir cerrando. Pero ni siquiera hablamos del tema. No, pero yo ni siquiera sé cómo voy a nombrar este episodio. Todos los tramas y mucho más. La verdad sé cómo nombrar este episodio. Pero me encanta porque justamente la visión del podcast es que esa es una conversación que se hace pública. Y creo que efectivamente tú hubiese sido una conversación de un junta tuyo y mío. Ah, sí. Tal cual. That's true. Tal cual. Aunque si nosotras somos más honestas, yo creo que nuestra conversación inicial siempre comenzaría hablando de trabajo. Como, óyeme, y esto, y aquello. Tú, eso sí sería una conversación que no se puede grabar. Y esa marca. A ti te falló porque a mí me falló también. Y yo, pero eso descarado. Ni me pagaron, mija. Yo me quedé con esos posts ahí. Y ellos nada que nada. Lo que pasa detrás de cámara de un influencer. Yari, antes de cerrar el episodio, ¿te gustaría decir algo? Tú tienes muchos canales para poder realmente decir cosas que te impulsan, que ahora mismo te están moviendo. Pero en este momento, ¿te gustaría decir algo que te esté moviendo y que quizás me haya hecho en este episodio? Bueno, tú sabes que, bueno, ya tú lo dijiste ahí, que estamos grabando esto en diciembre. Y lo que está pasando en el tope, la palestra pública del país ahora mismo, es que el país está atento a la vida de dos personas que están teniendo un problema intrafamiliar. Y yo me quedo cuestionándome eso constantemente. Yo me entro a cualquier red social y me encuentro ese tema. Yo digo, primero, ¿qué está moviendo a la mujer dominicana? Porque yo no puedo decir nada de las colombianas, de las venezolanas, de las ingleses. No, ¿por qué? Porque yo estoy hablando de las de aquí, porque aquí es que yo me desarrollo, viví, nací y estoy. Pero yo no estoy diciendo que no sea una problemática mundial, porque estoy sospechando que es una problemática mundial. Pero vamos a dejarlo en lo local. ¿Qué le está sucediendo a la mujer dominicana que siente que una persona que económicamente pueda suplir sus necesidades? ¡Wow! Yo estoy acá por hacer un episodio de eso. ¿Tenemos que hablar de eso? ¿Qué te hace pensar que eso es lo que te haría feliz? Y suficiente. Ahora, evalúen ese caso. Evalúen ese caso y pregúntense ustedes, ¿qué yo estoy dispuesta a soportar a cambio de no tener preocupaciones económicas? Pero yo te voy a decir lo mejor. Tú no sabes que yo me encontré... ¡Ay, no puedo! Iba a decir ya la vaina. Y si la persona escucha esto, iba a saber quién era. Ok, anoche yo estaba en un lugar y vi a una persona que yo conozco. Esa persona se casó recientemente con un norteamericano. Ok. Como que todo el mundo le decía, él está contigo por tus seguidores. Y ella, haciéndonos el cuento, nos dijo, sí, pero además, no es que yo no estoy ganando nada porque por lo menos me voy a ir a vivir para allá. Ay, Dios mío. Y yo le dije, ¿y tú tienes familia allá? Y ella dijo, no, digo yo, ten cuidado porque casi siempre personas extrañas con conductas no normales o que no son buenas a nivel social, cogen ese tipo de presas de personas que cuando ellos se lo lleven para allá, no van a tener a quién acudir y tú le vas a tener que aguantar todo. ¿Tú quieres saber tu respuesta? Y mi hermano estaba ahí. Su respuesta fue, no, yo tengo que aguantar lo que tengo que aguantar hasta que salgan esos papeles. Entonces, digo yo, a ella le va a pasar de todo para allá. Le va a pasar de todo porque ella se puso en su mente. Y yo me pregunté, cuidado, si ya le están pasando vainas. Porque para ella decir eso, ¿pero qué pasa? Ella necesita vivir bien en su mente. ¿Pero qué es vivir bien para ella? Lo económico. ¿Tú sabes lo que es vivir bien para mí? Paz. A mí, exactamente. Y si a mí, como te dije ahorita, nunca me dieron una pela. Nunca va a venir a mí un poco a mi hombre. ¿Tú te crees que va a venir un sinforoso, Juan de los palotes, ni siquiera subirme la mano? Es que yo me sentiría violentada con que solo me hagan así. Yo creo que yo me desmayo ahí mismo porque es algo que no he vivido. Yo también, como que solo a que me hablen mal, ya yo estoy, espérate, ¿qué está pasando? No me alcen la voz. Porque uno, yo no sé si esto es un trauma, pero uno como que siente que algo grave va a pasar. Tú ves, a mí no me gusta también rodearme. Porque yo digo, pero estas personas se ven peligrosas. ¿Qué ambientes son esos? Eso es lo que ustedes admiran. Una cartera cara. Una foto con un montón de billetes que sabrá Dios si son reales. Eso es lo que me des miedo. Vamos a un siguiente episodio de esto. Yo, de verdad, te voy a comprometer públicamente. ¿Tú me regalas un episodio de ese tema? Vamos a hablar de todos los temas. No, yo quiero eso, un episodio de ese tema, Yari, de verdad. Porque eso es un tema que a mí me inquieta y me encanta que tú lo vayas. Pero podemos seguir haters hablando de eso. A mí no me importa. Pero muchos haters. ¿Sabes por qué? Porque si podemos despertar una conciencia a dos o tres mujeres, yo voy a estar para callar. A mí no importa la gente que opina o contra lo mismo que me pasa con mis tweets. La gente me dice, pero soy yo tú, yo le respondo. Y a mí no me importa. ¿Y qué tanta gente con hate? ¿Tú sabes lo que me da risa? Hay una tipa que, oigan, esto lo tienen que saber. La gente de Twitter me tiene harta, pero esa tipa me tiene más harta. Porque cuando ella ve a una pareja feliz, ¿tú sabes lo que ella hace? Ella le da retweet al tweet y pone de qué. Pero algún día van a terminar. Esa es la doc. Pero yo digo, pero ¿cuál es tu problema? No, la doc a mí no me tira tira. ¿Tú sabías que hay alguna pareja que algún día no van a terminar? Que esa hasta que la muerte los separean. Que la doc una vez me puso, me reposté, como que algún día van a terminar. Y recuerdo que le puse de que doc, es cierto. Es probable que algún día nosotros terminemos. Pero mientras estemos juntos, yo me voy a esforzar porque él no quiera terminar conmigo. Y que la relación se vaya tan bien que tampoco queramos terminar y que sea eterna. No tengo la certeza. Pero voy a luchar por eso. Mientras es, qué lindo lo que es y lo estoy viviendo. Y yo seguimos antes y jamás te vuelvo a tirar. Este no es eso. Es que simplemente que ella diga eso es tirar un aire negativo a la relación. No, pero es que no es eso. Es que las personas tienen que dejar de percibir todo así. ¿Tú sabes lo que tenemos que normalizar? Que hay parejas que funcionan. Todo lo que si tú dices que algo está bien en tu relación, algo raro está pasando atrás. Mi hermana, hay parejas que funcionan. No todos los hombres son malos también. Porque tú sabes que las mujeres vivimos con un miedo de decir las cosas buenas que tiene nuestra pareja. ¿Por qué? Porque después tú dices, yo voy a quedar como payasa cuando él me haga algo. Yo voy a quedar como tonta cuando algún día, 1500 años. Pero la realidad de hoy es que él es bueno, me funciona, me trata bien. Entonces yo vivo con el miedo. Yo digo, no, yo no puedo decir que es muy bueno porque ahorita hace una y yo quedo como payasa. No. Pero ¿sabes por qué uno tiene ese miedo? Porque las mujeres están esperando que falle para decirte tú ves que ninguno sirve. Totalmente. Vamos a hacer un episodio de eso, lo vamos a hacer de verdad, lo vamos a hacer. Y de dejar de ser interesadas también. Señores, trabaje por lo suyo. ¿Para qué usted quiere una persona que le resuelva? Aprende a resolver usted porque nacimos solos y solo moriremos. Yo siempre he dicho algo con respecto a ese tema, Yari. Y con esto ya cierro el tema. Yo digo, no está mal que un hombre te supla. Yo no estoy en contra de que una pareja supla. ¿Por qué? Porque solamente las parejas eligen cómo va a ser el aspecto económico. Pero al contrario, yo quisiera que me suplan. Pero el asunto es que tú elijas, tal y como tú lo mencionaste al principio, que tú elijas a un hombre porque te va a suplir. O sea, tú no deberías elegir un hombre por eso. Desde la necesidad. Exactamente, exactamente. Yari, ya para hacer el episodio. Si pudieras elegir a una Yari, ¿sa del pasado o del futuro? ¿A cuál de las dos elegirías? ¿Y qué le dirías? No, del futuro. Y le diría, estoy loca por conocerte. Porque yo sé que yo voy a seguir mejorando, pero del pasado. O sea, yo nunca he sido una mala persona. Ni siquiera le he deseado el mal a nadie, ni le he hecho nada. Pero había muchas cosas en mí que yo ni sabía quién yo era. O sea, yo todavía estoy descubriendo tantas cosas que yo digo, va a llegar un punto que yo voy a decir, wow. Yo digo, a mis 40 va a ser mi época. Pues yo voy a estar, wow, con una conciencia tan fuerte que yo lo voy a estar dando todo. ¿Qué rica edad tú tienes? Y tuve una gran vida. Ay, no, mi vida, yo amo todo. ¿Sabes por qué lo digo? Porque, por ejemplo, a mí me encanta mucho a ti que tú te has dedicado literalmente a conocer el mundo. Independientemente de los imperfectos, que todo el mundo tiene imperfectos y tiene muchos momentos muy bajos, Yari, todo el mundo lo tenemos, eso no es exento de nadie. Pero es muy lindo que si tú, por ejemplo, falleces hoy, que Dios no lo quiera, toco madera, tú dirás, me fui y conocí mucho de mi mundo. Pero adivina lo que yo le dije a mi mamá, porque yo sé cómo es mi mamá. Bueno, en mi familia pasó una tragedia, que se murieron mis tres primos en un accidente. Entonces, eran los únicos tres hijos de mi tía. Entonces, sus tres hijos se murieron juntos en un accidente, eso fue un trauma, eso fue una tragedia tan grande que me hizo cuestionarme muchas cosas de mi familia. Yo ahí vi la reacción de mi mamá y mi papá, y yo dije, ah, pero es todo, o sea, se atreven a morirse si yo me muero, tú entiendes. Como que yo vi que ellos tenían una debilidad muy fuerte. Entonces, yo les dije, ¿ustedes saben qué? Que Dios los libre, porque yo sé que un padre no está diseñado para ver a su hijo partir. Pero en caso de que yo, Yarisa Rodríguez, me vaya de este mundo antes que usted le da, solamente denle gracias a Dios. Mira, yo nunca he sido infeliz. Yo nunca he sido una persona que ha deseado otra vida que la que ha tenido. Dios me ha, yo soy la persona más privilegiada en tanto sentido que, mira lo que te puede pasar, pasarte la vida en un hospital. Entonces digo yo, incluso que te choca un camión es una bendición. Antes que te descubran una enfermedad neurológica, que no tienen una cura y que no saben qué, y te internen por 1.500 años, ¿tu calidad de vida dónde está? Claro. Entonces yo digo, yo he sido una persona bendecida. Nunca me ha faltado el pan de cada día. Tengo demasiado privilegio que van por encima del 95% de la sociedad. Vivo bien, he conocido el mundo. Yo, señores, lo único que tienen que decir si me pasa algo es, gracias por la vida que tú le regalaste a ella. Pero te digo que independientemente tú digas que el 40 va a ser tu mejor época, Gary, tú tienes un mundo presente. Yo soy feliz ahora, yo considero mucho el presente. Sí. Yo voy viviendo ahora. Tuve mis ganancias, sí. Planificando para el futuro, pero yo voy viviendo el presente. Claro. ¿Por qué qué sé yo si me rompo un pie mañana? Y después te digo, ay, no puedo ir tu guía para ningún viaje. No, yo vivo ahora. Hay gente con tantas proyecciones, pero no vive en el presente. Entonces nos volvemos esclavos a nuestros proyectos. Pero ¿y tu proyecto de hoy? ¿Y tu vida? Y gente que no vacaciona. Gente, no, yo soy feliz. Yo voy viviendo ahí. Yari, con el dolor de mi alma tengo que hacer al episodio. ¿Para qué me invitaste para acá? Si a mitad de la conversación... ¿Para qué me invitaste? ¿Sabes cómo me pongo? Yari, gracias. Qué hermosa conversación tú me diste, vieja. O sea, de verdad, amé este momento. ¿Qué popieta de qué vieja? Desde que dicen vieja, son popi. Ella era popi en la universidad. Yo no sé si yo era popi, si yo era boba. Yo no sé. No, pero es mentira. Tú no. Tú eras una popi chévere. Ay, yo no. ¿Qué es ser una popi chévere? Que era una popi accesible. Porque tú siempre saludabas, veras, simpática. Yo siempre saludaba. Me encanta saludar a la gente. Exacto, una popi chévere. Incluso yo fui juzgada en la universidad por saludar a todo el mundo. A la gente me decía hipócrita. Es verdad. Ah, eso es todo un cuento. Ah, eso no llegó a mí. Eso no llegó a mis oídos. Porque tú estabas siendo cuando yo estaba entrando. Sí, pero yo siempre te veía porque tú tenías como una luz. Tú no podías ser ignorada. De verdad. Hay gente. Yo recientemente vi a una persona y me dijeron, estaba en un escenario. Ese estudió con nosotros y yo. Tú no podías ser ignorada. Entonces, bueno, tú naciste con esa luz. Gracias. De verdad, gracias. Y gracias por estar aquí. Señores, fue un placer haber estado. Espero vernos pronto. Me gustó la conversación. Si es aquí con estos posts, cuando tú quieras. No, de verdad, quiero invitarte para otro episodio, para otro tema. Me interesa mucho. Siento que es algo que podemos aportar mucho. Y yo quiero que hablemos de lo que es tener una relación con personas del exterior. Bueno, pues tenemos dos temas pendientes. He tenido muchas experiencias extrañas y diferentes, pero bien agradables. Perfecto. Esos son dos temas que te hayan pendientes. Yari, gracias. See you later. Bye. Querida Santi, dos puntos. Continúa fluyendo. Si te diría algo de este episodio es que sigas fluyendo. Hay veces que queremos planificar todo. Tener todo esquematizadamente organizado. Y la vida tiene mucha magia en dejar fluir y dejar que las cosas sean y que te lleven a un camino que posiblemente ni estás planificando. Y hay magia en eso. Déjate fluir con conversaciones, con ambientes, con los planes. Y ábrete a todo aquello magnífico que pueda tener la vida para ti. Y tú no tienes ni la mínima idea que se está orquestando para que suceda. Continúa planificando. Continúa organizando lo que quieres para ti. Pero siempre ábrete a la posibilidad de que puedas hacer que el universo tenga algo mil veces más grande. De lo que tú misma incluso estás soñando. Te amo. Con amor. Sampai.